Jen, let me solo your song Todo de mi Yo de Dios, yo sin tu boca hoy Tu me digas, fíjate cuando cerca estoy Me mentirá, votas, no fíjate Cesar, todo este amor Que pasa por tu mentir Pero se ve en semechica y mozola Vez, todo me da votas Yo sí que sí, pero estaré bien Te voy a ayudar a que yo quiero respirar Por ti, una vez más Quiero entregar Todo de mi Te amo Te amo Te amo Tu se perfecciones Cada vez te timones Si la sudó Todo de mi Todo de mi Todo de mi Tengo que hacerlo una vez más Tengo su contorno Hermosa, tú estás El mundo se derrumbara De tu lado No me separarán No me separarán Mi perdición Mi moza y restos Mi distracción Si bien mi ritmo Todos de mi No me separarán No me separarán No me separarán No me separarán Mi hermano Todo de mi Te amo No me separarán Amotos y barcos llores, que arrepentemos Serás todo de ti, todo el rey de mí Y finalmente me comenzó, arganos y estoy perdiendo Yo, 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 que no hay todo de mí Si comidas todo de ti, todo el rey de mí Y finalmente me comenzó, arganos y estoy perdiendo Yo, 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 yo Todo de mí, te amo a ti Amotos y barcos llores, que arrepentemos Serás todo de ti, todo el rey de mí Y finalmente me comenzó, arganos y estoy perdiendo Serás todo de ti, todo el rey de mí Serás todo de ti Oh, 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 oh Amotos y barcos llores, que arrepentemos